Martín se integró ahora. Buenas tardes, Talo. Bueno, ¿no? Arrancamos, ¿no? Bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Estamos dando comienzo a la Academia 2021 de Selex Ayers y Juan de Bernardi, nada menos que con Darío Colombato. Para él ya es repetida porque estuvo el año pasado con Santi. Pero bueno, primero que nada agradecerte, Darío, mucho la participación y la predisposición a estar acá. Y bueno, contarles un poco a todos antes de empezar con esto, que esto es un ciclo que van a ser varias reuniones. Los jueves van a ir recibiendo las invitaciones. La idea es aprovechar este tiempo y por eso lo hacemos a la tardecita con algunas capacitaciones o algunas charlas que creemos que pueden ser muy útiles y que acompañan lo que es el concepto general de trabajar en ganadería, que es una cadena de varios eslabones. La genética, que es por ahí nuestra área más específica, es una de ellas, pero sabemos que la genética sola no determina el resultado, como tampoco lo determina hacer bien los números o la nutrición en particular, sino que es un conjunto de cosas y por eso vamos a tratar diferentes temas que creemos que son muy importantes para mejorar y hacer más eficiente la ganadería. Así que bueno, vamos a empezar. Santi, te doy la aposta. Darío, de vuelta, muchas gracias. Gracias. Los que quieran hacer preguntas pueden pasarlas y las vamos a ir comentando. Y bueno, esperemos que todos lo disfruten y les saquen el jugo. Buenísimo, Alfonso, muchas gracias. Simplemente ya para dejar el paso a Darío y no interrumpir más, decirles que la mecánica de hoy es una presentación donde, como los que nos han estado acompañando desde el año pasado, no es una charla monólogo del invitado, en este caso Darío, sino que es un intercambio, es donde vamos a, si nos parece que está bueno darle el pie o cortarlo para preguntar en la cosa, así lo vamos a hacer. Así que nadie se ofenda porque eso el año pasado uno dice che, no lo cortes, al orador que está hablando, está hablado con ellos y si se animan a exponerse a esto es porque justamente queremos ese ping-pong. Y antes de darle el paso a Darío, quiero agradecerles, a todos los que están acompañando, a los que están atrás de cámara, a Flor, a Ale, a Agustín, a Pancho, que han laburado un montón para todo esto, y sobre todo también a los sponsors, que la verdad que nosotros no somos muy habitualmente de abrir el juego a sponsors, siempre lo hemos hecho todo muy a pulmón nuestro, pero cuando hay gente que te sentís piola y que sentís que estás tirando paredes juntos, es que empezamos a compartir y así fue que le compartimos a la gente de Gallagher, a Diego Cortero, a Fernando Becker Cornejo, que nos acompañen, también a la gente de Campo a Campo, a Emilio Hertz, un amigo, un pingazo, nada más con ese aplicativo que es una joya, y a la gente de Biogenesis, Juan Cruz Muriel y Marcos Saint-Martin, que nos va a acompañar dentro de dos módulos más, viene la charla de él, así que sin querer meterle mucha presión al resto de los sponsors, les quiero decir que de Campo a Campo, para este me mandó un Stanley para Tomamate, así que no les quiero meter mucha presión a la gente de Gallagher y de Biogenesis, pero fíjense cómo podemos acomodar este temita para mí, para Darío, que estamos en esta situación. Y por último, decirles que al final de la jornada de hoy vamos a hacer un pequeño sorteo entre todos los que estén presentes, acompañándonos, de una campera con el logo nuestro, así que para que se queden, y si le metemos presión, yo creo que los sponsors para la próxima, le sacamos una campera o algo, le vamos a sacar a los muchachos. Así que ahora sí, Darío, te paso la pelota. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias, impresionado por la cantidad de gente que veo participando, es un tremendo honor y realmente no tengo más palabras que de agradecimiento por la confianza. El año pasado tuvimos una capacitación así, yo creo que salió bastante bien ese modo que uno puede interactuar con la familia de Bernardi, como ya venimos haciendo hace algún tiempito, no solo en la parte personal, sino también en la parte profesional. La idea de hoy, por lo menos planteada en un origen por Santi, después podemos siempre hacer una suerte de diversión hacia otros temas, porque la ganadería es muy amplia, es charlar sobre la parte de recría de vaquillones y ahí ir parando, haciendo pequeñas postas en donde las dudas tanto de la gente como Santiago, aprovechando algunos disparadores que yo preparé. Podemos ir, ya no digo evacuando las dudas, porque las dudas nos van a seguir acuciando porque nadie conoce cómo es el futuro, mucho menos en este bendito país. Y nada más mostrar por ahí, si mi mail, mi cosito este funciona, que está, vamos a poner la opción de puntero y ahí seguro que vamos a ver. Se me ocurrió en esta foto que saqué el día martes en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, justo Tito Camio, que es un cliente con el cual estamos cumpliendo 15 años con la familia Camio trabajando, oteaba el horizonte en realidad, no porque estaba oteándolo a propósito para que yo sacara la foto, sino porque parecía que le faltaban 50 vaquillas e iba ya a llamar a la policía. El punto acá que a mí se me ocurrió, después cuando vi cómo había salido la foto, porque la verdad que me gustaban estas vaquillas coloradas que tiene para inseminar, es realmente el símbolo del largo plazo de la ganadería. Acá están viendo ustedes un lote de, creo que son 250 vaquillas coloradas, hay otro lote de negras igual, que van a servicio en octubre de 2021, o sea, ahora en cuatro meses vista. Esas vaquillas van a parir, si Dios quiere, entre julio y agosto, es un servicio corto de 2022. Se van a destetar sus terneros, habitualmente nosotros ahí destetamos entre el 10 y el 20 de febrero, hacemos un destete por ahí más temprano que en otros lugares, para liberar la vaca más rápido, pero eso va a ser en 2023. Y los novillos que después de esta foto nosotros fuimos a ver engordándose y terminándose con casi 500 kilos adentro de un corral de engorde, que es un juego de ruleta rusa hoy día, se van a terminar probablemente los últimos allá por julio de 2024. Entonces, la decisión de Tito de hoy de inseminar o no estas vaquillas en octubre de 2021, va a repercutir realmente en el bolsillo de él, en julio de 2024. O sea, para que uno tenga idea de lo que es realmente el largo plazo que ganaría. Y esto porque inseminamos a los 15 meses. Imaginate si estamos pensando en 27 o en 36 meses de primer servicio. Esto no es una apología de 15 meses, es simplemente para mostrar los plazos que tiene y yendo un poquito para atrás y ya, porque me podría quedar dos horas hablando con esta foto, es decir, yendo un poquito para atrás y ajustándolo a quienes convocan esta charla. La elección de la genética que dio origen a esta vaquillona se hizo, señores, probablemente hace más de 15 meses. ¿Sí? Pues vos ya estabas pensando en la línea genética. Bueno, esto tiene muchos más años, pero para esta vaquillona en particular se eligió su papá. ¿Sí? Hace más de un año. ¿Se entiende? O sea, si lo sumo a eso, ya tengo cinco años para llegar al producto final, que va a ser ese, como decía Ivo Ordóñez, el ojo de bife que va a degustar a alguna persona de Argentina o del exterior, en forma muy satisfecha, y que tiene que pagar por ello. ¿Sí? Como en todo el mundo se hace. ¿Sí? Eso quería dar como primera idea, decir, cómo es este largo plazo de la galería y por qué medidas, ¿sí? De 30 días de duración pueden tirar por la borda laburos de cinco años. No estamos hablando de, bueno, cambio la figurita una cosa por la otra y vamos bien. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, ¿dónde arranca este tema de la recría? Esto viene repetido de la otra charla del año pasado, pero esencialmente yo quiero hacer hincapié en que la recría, para mí por lo menos, ¿sí? No comienza en el destete, comienza cuando el animalito, sea macho o hembra, está todavía en la panza de la mamá. ¿Por qué? Porque la nutrición de la mamá se esconde también parte del secreto de la futura recría que va a tener su hijo, porque durante los tres tercios de gestación, o sea, la vaca tiene nueve meses de gestación, aproximadamente podemos dividirlo en tres tercios de tres meses cada uno. Bueno, en este primer tercio, ¿sí? Desde la concepción, ocurren procesos muy importantes que junto con los del segundo tercio constituyen lo que se llama desarrollo de número de fibras musculares. En ese momento, si vos tratás bien a la vaca, ahora voy a tratar de decir en un minuto qué es tratar bien, pero si vos tratás bien a la vaca, su hijo o hija, ¿sí? Va a desarrollar el número máximo de fibras musculares que va a poder tener. A partir del sexto mes de gestación ya no se desarrolla más. ¿Qué es desarrollo? Nuevo número o más número de esas celulitas. Después viene lo que se llama crecimiento, así cada una de esas celulitas van a crecer. ¿Sí? Pero eso va a pasar después. Ahora, si vos, como me pasó a mí seguramente de niño o de gestante, si no me dieron bien de comer cuando estaba en la panza de mamá y yo quedé bastante chiquitón, seguramente fue un problema de vaquillona, ¿no? Yo soy primer hijo, ¿no? Y encima nací el primero de julio, con lo cual hablame de cabeza de aparición. Puedo predicar de alguna manera con el ejemplo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si no le dan bien de comer a la vaca en el primer y segundo tercio de gestación, es probable, no, que va a pasar siempre, pero es probable que vos puedas llegar a interferir en el crecimiento, ¿sí? O en el tamaño final del animal que hoy está en la panza de la mamá. ¿Sí? ¿Qué es tratar bien a la vaca? Mirar su estado corporal y asegurarse que en la escala de 1 a 9 vos nunca te caigas de 4. ¿Sí? Y ojo, hay algún trabajo científico y diga, no, te caigas de 4. Y mirá, no sé si exactamente con ese término 4, pero para mí 4 es el límite mínimo. Si yo lo pudiera tener en 4 y medio, mejor a esa vaca. ¿Sí? No quiere decir, ¿la podés restringir a la vaca? Sí, podemos, pero no entiendan restringir como matarla de hambre. Miren siempre a las vacas y sobre todo miren a las que están más flacas, porque esas son las del problema que se viene. ¿Ok? Entonces, acá tenemos esos primeros dos tercios de gestación en donde se están criando nuevos números de células de músculo. ¿Ok? Y después viene donde estamos ahora, empezando ahora, aquellas apariciones que vienen en julio, ya estamos en pleno último tercio de gestación. Una etapa muy importante de la vaca y la vamos a ver ahorita más adelante. Bien importante este último tercio de gestación. Ya estamos plenos para aquellas vacas que van a parir en julio. Ya estamos en el medio para aquellas vacas que van a parir en agosto y estamos iniciando el proceso para las vacas que van a parir en septiembre. ¿Ok? En este momento de último tercio de gestación, sí, vamos a ponerlo en castellano, que me había olvidado de hacer la traducción. Si yo maltrato la vaca, lo que puede pasar adentro es que se reduce el peso al nacer. Pero eso no lo tomen como buena noticia. Tómenlo como una mala noticia, porque esa reducción a propósito del peso al nacer va a repercutir en el peso al destete. Entonces, vos te vas a alegrar porque el ternero como más livianito, pero en realidad le pegaste casi por cada kilo de peso menos de nacimiento, tenés como siete kilos menos al destete. Eso es muy importante. Lo cual no quiere decir que hay que tener terneros inmensos. No, ya les explicarán de Celexaires y de Bernardi qué toro tenés que ponerle a cada vaca para no tener ese problema. Pero entiendan que restringir innecesariamente o mucho a esa vaca en último tercio de gestación tiene consecuencias sobre el crecimiento de esas células que habíamos dicho que se estaban desarrollando. Cortito, tratando de no explayarme mucho tiempo, pero la recría comienza en el feto. Y hay algo que se está estudiando mucho ahora, particularmente en la hembra, la nutrición del primer tercio de gestación de su mamá es fundamental para el desarrollo temprano de las gónadas. O sea, ¿qué son las gónadas? Son, de alguna manera, el aparato reproductor interno, ¿sí? La parte de ovarios, toda esa parte se desarrolla muy temprano en la vida. Entonces, cuando vos le pegás un golpe a la hembra recién preñada, podés estar generando una menor, en algunos casos dicen menor reserva de óvulos, en otros son folículos. O sea, yo esa parte mejor ni me meto. O sea, dejo los veterinarios para que me la expliquen. Pero en realidad lo que estoy queriendo decir es que estamos, de alguna manera, o podríamos estar afectando la función reproductiva de la hija, porque le pegamos en el primer tercio a su mamá. ¿Ok? Entonces, mensaje para el campo. Miremos el estado corporal de nuestros vientres y tratemos por todos los medios de no caernos por debajo de cuatro. Si nos caemos por debajo de cuatro, en segundo tercio no es tan grave, pero hay que salir. ¿Sí? Hay que subir. Y lleguemos al parto subiendo estado. Porque ese es el otro punto que vamos. Sí. Porque si vos me decís a mí, no te caigas debajo de cuatro en el primer tercio y si no, en el segundo levantá. Además, porque la verdad que si no levantás ahí, ya no levantás más, porque es una vaca en el segundo tercio, estás previo al parto. Ya estás entrando en el invierno, en un servicio normal, digo. Y si no lo levantaste ahí a la vaca, cuando la destetaste y en invierno no te levantás, después es una película trabajada. Ese es un punto bien importante porque ahí tenemos dos estrategias de trabajo. Ahí vos podés tener la estrategia de destetar, ¿sí? Y si la vaca está bien, podés ahorrar pasto. Yo tendría que empezar a decir, ahorremos pasto, no restringamos la vaca. Porque cada vez que digo restringir la vaca, entendemos que hay que matarla de hambre. Ahorrá pasto, mandá la vaca a un recurso, a una pastura más degradada, algo con menos, con menos cantidad de pasto, pero ahorrá el buen potrero para que crezca para después recuperar ese, digamos, o asegurarme que esa vaca va a poder recuperarse. Y en este momento que el pasto crece a menor velocidad, es menester que la vaca ya esté bien, ¿sí? Porque es más difícil, salvo que digas, ay, qué barato está el maíz, vamos a suplementar vacas con maíz para levantar estado, que creo que en ningún lugar del mundo hoy alguien está diciendo eso, ¿sí? Es siempre más difícil levantar ese animal previo al parto. Acá se pueden disparar un montón de preguntas, un montón de implicancias, un montón de manejos diferentes, ¿ok? Pero lo que no tiene mucha diferencia, estemos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Colombia, donde sea, es que la vaca tendría que llegar bien al parto, porque no solo estoy cuidándolo de adentro, sino que estoy cuidando un proceso que viene después, que es el anestro posparto. ¿Qué es el anestro posparto? Es el periodo que va desde que la vaca pare hasta que presenta el primer celo, estro o calor, ¿sí? Entonces, si vos tenés una vaca que pare flaca, hay muchas chances de que se alargue ese intervalo, o sea, el tiempo que pasa desde que pare hasta que presenta primer celo, se alarga. Con lo cual, yo puedo llegar a tener la paradoja de tener una vaca que parió bien, parió temprano, está en este momento, pero como parió flaca, va a premiarse tarde en el próximo servicio, y voy a perder ventajas. O, lo peor, una vaca que pare tarde hoy, pero pare mal, no va a quedar preñada en el siguiente servicio. ¿Sí? Con lo cual le pierdo el internero. Sí. Vos recién decías que ahora ibas a explicar, o estabas explicando un poco, que es no maltratar o no maltratar a la vaca. Y pones como un ejemplo no caerte abajo de 4 en la escala del 1 al 9. Eso ya sería, no sé, esto es parte de la pregunta. Eso ya sería, me imagino, el caso más extremo, irte en una vaca en ese estado, en este momento, por ejemplo, entrando ya, o promediando el segundo tercio, entrando en el tercer tercio de la gestación, para los que hacen la aparición de julio-agosto, caerte abajo de 4, ya sería un semáforo más que amarillo, sería un semáforo rojo, ya sería más caótico, digamos. Previo a eso, digamos, porque la discusión que uno siempre tiene interna es, bueno, ¿qué le damos de comer las vacas en invierno? Que sean, además, rentables, porque un poco la excusa, y sobre todo si tenés asesores CREA, que te dan una mano, como el caso mío de Perea y Michelli, siempre es decir, bueno, si lo podés hacer más barato, hacerlo, porque siempre estamos como discutiendo con la vaca, cómo hacer para no caerte en estado, mantener carga en invierno, pero sin gastar un recurso que sea muy caro, porque entonces ahí es que aparecen los orgos diferidos, aparecen obviamente pasturas degradadas, pero entre caerte a menos de 4, que ya sería para mí algo, digamos, trágico, si querés. En el medio de eso hay otros grises, porque vos estás a comer un sorgo, no este año, que todavía no heló tanto, pero muy helado, y vos ves que la vaca igual viene en perdiendo estado, y ahí también entiendo entonces que le estamos pegando a la vaca, o ese tipo de restricción no generaría un impacto tan grande, pensando en la recría, digo, de lo que vos estabas contando, que ya arrancó. Bueno, fíjate vos qué importante, de hecho, cuando la ciencia lo trata de investigar, se obliga a fijar algunos parámetros, ¿sí? Entonces, se fija, por ejemplo, el nivel de energía, y te dicen, bueno, yo hago un experimento de 100% de los requerimientos energéticos versus 75% de los requerimientos energéticos para decir, voy a restringir o voy a limitar el consumo de los animales, ¿ok? ¿Qué pasa? Para el caso que vos planteás, primero, que depende mucho de cada zona en particular, qué recurso voy a tener, pero si yo me estoy cayendo de 5 a 4 y medio, al feto todavía no lo debería estar molestando eso, ¿ok? No lo estoy molestando, lo distinto es caerse de 4 a 3 y medio porque la levantada te cuesta más, ¿sí? El tipo ya es levantarlo hacia niveles más altos, o sea, es partir de una base más baja, ¿sí? Entonces, yo estoy pensando cuando bajo algo o cuando permito, porque en realidad la palabra debería ser yo le permito al animal reducir un poco su estado corporal, sabiendo que estoy dentro de un plafón, yo tengo un umbral mínimo y un umbral máximo, ¿sí? Yo estoy en una banda de flotación, diríamos, ese era el término que me faltaba, y que lo más importante cuando vos permitís reducir el estado corporal es con qué sabes que lo vas a recuperar, o sea, ¿cuál es tu próximo punto forrajero? O sea, ¿con qué la vas a levantar a esa vaca si le permitís? Hay otras estrategias que es no le permitamos a la vaca nunca caer, porque no tengo con qué levantarla, y entonces ahí suplementas de antemano, que es, ¿qué es la estrategia en Estados Unidos? En muchos casos, en Estados Unidos no dejan bajar porque el mantenimiento es muy alto, y entonces suplementan todo el invierno, porque además ellos no utilizan mucho pastoreo en invierno, porque en las racotas donde vos has estado, o en otras zonas de cría, el invierno no es de pastoreo, claramente, ¿no? Entonces, sin desviarme del tema, es fundamental, cuando vamos al campo tratar de tener el monitoreo del estado corporal, ¿sí? Para tratar de entender cuáles son las vacas más proclives, o cuáles son los rodeos más proclives a tener problemas, en eso la edad también juega, y por eso es tan importante mirar hoy cómo es el estado de aquellas vacas, o en realidad son vaquillonas que van a parir por primera vez, porque ahí está jugando un partido mucho más, mucho más delicado, ¿sí? Y si estamos, digamos, partiendo de la base de diferentes estados corporales con el cual vos arrancaste, vamos a poner un ejemplo clásico, saliste de un destete muy bueno y te tocó un otoño benévolo, y tenés la vaca en muy buen estado, versus un año que la vaca está un poco más restringida, sin llegar a estar en niveles por debajo de 4,5, siempre es igual de grave, o mejor dicho, la pregunta sería, ese punto que yo puedo bajar, que vos me decís, mirá, si te bajás de 5 a 4,5, al respecto no lo afectaste, pero hasta ahí, no te pasés ahí porque vas a ser cagada, bueno, si estoy en un estado 8 y me bajo a 7,5, es igual la escala, o lo que diría el sentido común de decir, bueno, la vaca está muy gorda, me puedo tirar más a chanta y bajar de 8 a 7, 8 a 6,5, y vale todo porque arranqué muy bien y me puedo tirar a chanta. Bueno, ahí es un punto importante, para mí, si vos partís de 5 y medio, 6, vos podés bajar más que si partís de 5, eso es seguro, o sea, eso lo podés bajar, no vas a pegarle al feto porque todavía vas a tener recursos, digamos, el feto va a seguir siendo, en etapas tempranas es bastante prioritario la placenta como órgano y después deja de tener mucha prioridad, pero sigue siendo, digamos, el crecimiento del feto hasta el sexto mes prácticamente es más de desarrollo y no tanto de crecimiento, ¿ok? Entonces con poco nutriente se mantiene bien. Ahora, el tema grande es en qué momento vos realizás esa caída, ¿sí? Es menester que esa caída disminuya, ¿sí? La tasa, la pendiente descendente tiene que detenerse, ¿sí? El avión tiene que planear hacia el sexto mes, a partir de ahí tiene que levantar, ¿sí? Y otra cosa, si yo llego con animales muy gordos al destete, algo estoy haciendo mal, probablemente puede ser que la carga, la carga animal esté bien, pero tuviste una mega primavera, un muy buen verano, y no generaste las condiciones para que los animales cumplieran con sus requerimientos, o sea, ¿qué quiero decir? Sobrealimentaste la vaca, no quiere decir que tenés que poner 100 vacas más, porque por ahí ponés 100 vacas más y después te encontrás con que no era un efecto, digamos que era solamente un efecto año, que no era la realidad de tu campo. El problema es, en esos casos vos decís, a ver, ¿qué es lo que yo sé? Que la vaca no leyó los libros de nutrición, si vos le ofrecés tres platos de ravioles por día, la vaca los va a comer, ¿sí? Entonces, es mi deber, ¿sí? Y el deber nuestro mirar en el campo, cuánto asignarle a la vaca, ¿sí? O sea, uno lo hace sonar muy fácil porque estamos acá en el Zoom y en el Zoom todo parece más fácil, pero es un arte, a ver, por eso es tan difícil manejar y ser estable en los rodeos de cría, ¿sí? Pero porque, en realidad, cuando la primavera y el verano vienen muy, muy bien, yo no tengo que dejar que se me engracen las vacas en demasía, yo tendría que estar tratando de reservar otros potreros como diferidos para luego, si pudiera ser reserva forrajera, no se estudia mucho, se está estudiando mucho más en Uruguay, rollos de pasto natural, si muchas veces hacemos rollos de rastrojo que son peores, ¿por qué no puedo hacer un rollo de pasto natural en primavera, ¿sí? Que es más primavera-verano por el tipo de crecimiento que hace el pasto natural, de eso tenemos que empezar a pensar, pero sabiendo que nosotros somos los másters de la alimentación de la vaca, nosotros tenemos que decir cuánto le llenamos el plato a la vaca, ¿ok? Entonces, ahí también es un tema de mirar el estado corporal y saber que hay, si querés, una banda de flotación, no deberíamos tener vacas más altas que 6,5, por ahí en la escala 1,9, o sea, no deberíamos tener en la escala del 1 al 5 vacas arriba de 4,25, digamos, esas vacas ya están un poco pasadas, ¿ok? Está bien, y en un mundo ideal, si vos pudieses elegir, no quisieras tener vacas arriba de 6,5 y tampoco preferiríamos bajar ese medio punto que me permitís bajar, si lo bajo, medio punto me van acá, pero si vos podés elegir de computadora, preferimos no bajar nada. Yo estaría entre 4,5 y 5,5 en la escala 1,9, ¿sí? Ese es en el mundo ideal, pero como sabemos que estamos lidiando con el clima, con gente que maneja todos los días y ejecuta la mayoría muy bien esos procesos, y también estamos lidiando con individuos, hay vacas de un tamaño corporal muy grande que sufren más las deficiencias de borraje que otras y vacas de un tamaño corporal muy chico, ¿sí? Y con una prevención por ahí a engordarse con poco alimento, pero por otro lado no producen los novillos que yo después quiero para exportar. Entonces, en los dos tenemos, digamos, o siempre vamos a tener esas cuestiones en donde a veces en los campos tenemos vacas que son muy diferentes en tamaño y que es más difícil por ahí manejarlas. Por eso el estado corporal de vaca por vaca y no el promedio es lo que a mí me interesa, ¿sí? Porque puedo tener vacas muy chicas con estado corporal 6,5 y vacas muy grandes con estado corporal 3,5 y cuando hago el promedio me da 5, ¿sí? Y digo, qué bueno, están todas las vacas bien, no, todas esas 3,5 no se preñaron. Entonces por eso hay que mirar las vacas una por una en la medida de lo posible y seguir la historia y la evolución, ¿sí? Fíjate que es un tema que lo hablamos el año pasado, el público se renueva, dijo una señora que está hace tiempo en la televisión, pero es un punto re importante si querés y está bueno por ahí repasarlo y rediscutirlo porque... Convengamos que también ustedes, los técnicos, los asesores, tienen mucho trabajo por delante porque durante muchos años nos contaron otro cuentito, ¿no? O sea, durante mucho tiempo nos decían que había que restringir, no digo el caso tuyo particularmente, ¿no? Pero digo, desde la comunidad científica, la línea que se le bajaba a la gente era, bueno, previo al parto hay que restringir, bajar de peso, no tiene costo eso, es gratis y bueno, después empezó todo esto de la programación fetal, todo esto era algo prácticamente nuevo. Yo creo que si querés el mensaje inicial fue mal interpretado como muchas veces mal interpretamos los mensajes nosotros y nos dijeron restringir y entendimos que había que matarla de hambre, ese fue un error. El otro error fue engordemos la vaquillona que después la podemos restringir y no pasa nada. Mirá, si vos, si la vaquillona vaquillona pare muy gorda, el peso al nacer puede ser menor y podés llegar a tener más problemas al parto por hipomagnesemia subclínica que por otra cuestión, ¿sí? Sobre todo si sabemos que la parte ósea de la vaquillona está bien, o sea, si no es un animal estrecho que te va a generar problemas, pero si está gorda no debería tener problemas al parto por grasa, ¿sí? Pero sí va a tener problemas por ahí por una hipomagnesemia subclínica que pasa y mucho y como no la vemos le asignamos otras causas a esto. En el caso de los mensajes, bueno, ¿sabés qué? Tuvimos un problema que durante mucho tiempo pesábamos las vacas en lugar de mostrar los datos de estado corporal y ese es un error también porque pesando las vacas vos no tenés idea porque la relación entre peso y estado corporal no es necesariamente lineal dentro de la misma raza o dentro de la misma vaca, ¿sí? No es, eso en lechería hace 20 años que ya lo manejaron, digamos, tenés una cierta correlación pero no es uno a uno el peso del mismo individuo y su estado corporal, ¿ok? Y hay recuperaciones de distintos tejidos, entonces es importante, lo que vos tenés que mirar siempre es los tejidos grasos para evaluar estado corporal del animal. Pero fíjate, nos fuimos con esto, me parece que es bien importante también ver qué pasa con la vaquilla cuando destetamos, como hace tres meses destetamos, ¿sí? Por ahí en febrero, marzo, yo soy de la idea y siempre la tiro en estas charlas que la gente no tiene que demorar el destete esperando algún pasto para el animal, para el ternero, ¿sí? No se debe demorar el destete porque si vos tuvieras pasto en abril y estás con la vaca todavía con el ternero al pie, en realidad vos podrías haber destetado y mandado el ternero a una pastura, a un corral de inicio o inclusive en el mejor pastizal natural que tengas destetado y a la vaca la podrías haber enviado a otra parte, ahorrando parte del pasto que ya creció en abril y que por ahí no crece en junio, ¿sí? Nosotros en junio, julio, agosto tenemos tasas de crecimiento del pasto, sobre todo el pasto natural, el pasto crece a menor velocidad por la temperatura, podés tener humedad pero no vas a tener temperatura, entonces el punto cual es nunca, idealmente demoren el destete porque tienen pasto, ¿sí? Más allá de cierto número, no es que vas a destetar tempranísimo siempre, pero pensemos que tengo mejores alternativas para usar el ternero que mantener la vaca con el ternero en un pastizal natural en abril, ¿sí? Y eso muchas veces por demorar ese destete pensando que tenemos buen pasto, yo estoy pegándole al plano de nutrición del ternero, ¿sí? Porque recuerden que el ternero a partir de su cuarto mes de vida ya depende mucho más del pasto que come que de la leche que toma, entonces es primordial como es un animalito de altos requerimientos pero bajo consumo, o sea, el ternero tiene poca espacio en la panza, pero tiene altos requerimientos, entonces eso que quiere decir en el lenguaje llano, que todo lo que le des tiene que ser bueno, ¿sí? Vos por ahí ves un pastizal tremendo en cantidad, pero es un pastizal que la vaca va a aprovechar bien, pero que el ternerito no, ¿sí? Y qué pasa con la ternera, fíjense este cuadro, este cuadro tiene mi edad, ¿sí? Nació en el 71 este cuadro. Son tres niveles de nutrición medido a través de la ganancia de peso, 230 gramos porque le dimos mala recría, 450 gramos o 680 gramos, tres niveles de ganancia de peso, ¿sí? Tres planos de alimentación. La edad en días para llegar a la pubertad, o sea, para llegar al primer celo acompañado de su correspondiente ovulación, bajó casi 50 días, o sea, cuando vos le das mejor de comer a la maquillona, en realidad es a la ternera todavía, llega a la pubertad un poquito antes, ¿sí? Y el peso vivo, fíjense que no era para aplaudir, pero el peso vivo aumentó unos 20 kilos. ¿Qué quiere decir o qué? ¿Por qué también es la importancia del mayor peso vivo? Porque ahorra kilos para la etapa siguiente. Y esto es post-destete, pero ¿qué pasa previo al destete? Si vos la criaste bien adentro de la panza, a la hembrita, ya nace mejor preparada, ¿sí? Si es hija de las que nacieron primero, tiene más tiempo hasta el destete porque nació primero. Si vos destetas todo a la misma fecha, las que nacieron primero tienen más edad y probablemente tengan más peso, ¿sí? Y todo el peso que yo gano antes del destete es peso o kilos que ahorro de ganar en la etapa que sigue. Y empiezo a llegar más cerca, o perdón, empiezo a llegar más rápido a la pubertad. Esto no es el tema de hoy, pero en toros, el 70% de la producción y volumen de semen total que va a tener el toro queda definido en los primeros seis meses de vida. ¿Sí? Entonces, aquel que dice, no, yo me quedo con los toritos míos y qué sé yo, y entonces, pero no cuida la nutrición de eso, está criando animales, incluso en cabañas lo veo, está criando animales que no van a expresar su potencial. Lo cual por ahí ni lo notamos, porque tampoco somos muy afines o afectos a medir mucho. Pero vos estás muchas veces gastando, perdón, refraseo su señoría, invirtiendo dinero, invirtiendo dinero en pajuelas, ¿sí? De diversas empresas, para después matar de hambre a la mamá que lleva el ternerito o la ternerita adentro. O sea, siempre lo digo y no genera mucha simpatía esto, pero che, basta de toros caros en vacas flacas, pensemos en los dos. Para expresar, este paper que le estoy mostrando acá, hay muchos números, ya salgo de los números, pero fíjense, 48 años después, un trabajo en donde también tres niveles de nutrición, bajo, medio, alto, y llegan a lo mismo. ¿Sí? El ADPB o aumento diario de peso vivo, ganancia de 370 gramos a 780 gramos. ¿Qué pasó? El 87% de estos animales que son cruza con índico, el 87% estaban puberales al entore y el otro estaba en la mitad. O sea, no habían llegado ni a la pubertad ante el entore. La pubertad casi no cambia mucho en este ensayo, por lo menos no cambió tanto la edad, pero fíjense, llegamos a 340 kilos a la pubertad contra 295, le ahorré kilos, y son kilos ganados en forma mucho más barata que más tarde en la etapa. ¿Por qué? Porque eso todavía no lo dijimos, pero cuando vos invertís en nutrición en animales más jóvenes, el animal más joven lo devuelve a ese dinero invertido, lo devuelve con más facilidad, porque necesita menos kilos de alimento para convertir un kilo de ganancia de peso. ¿Y por qué es eso? Porque tiene menos gasto de mantenimiento, es más chiquitito, es una estructura de un piso, en lugar de tener cuatro pisos como tiene su mamá, y además hace músculo, hace hueso y músculo, pero no hace prácticamente grasa, hace muy poquito de grasa. ¿Y por qué es más barato hacer un kilo de músculo que hacer un kilo de grasa? Porque el kilo de músculo tiene 75% de agua en su composición. Cada kilo de músculo tiene 75% de agua, y cada kilo de grasa tiene entre 8 y 10% de agua. Entonces es mucho más caro hacer grasa que el músculo. Por eso es tan eficiente invertir en la nutrición temprana. No solo porque vas a estar trabajando sobre genes, y trabajando sobre receptores activadores de la proliferación de peroxisomas, que son nombres así, sino que vas a estar haciendo rendir más tu dinero, y llegando más rápido a un proceso que es muy importante en la hembra, que es la pubertad. También lo ven el macho, pero hoy nos toca a la hembra. Este trabajo de vuelta, son trabajos de estos que intentan mostrar qué etapas son importantes. Entonces separaron desde los cuatro meses a los siete meses, o de los siete meses a los siete meses a los diez meses de vida, e hicieron distintos planos de nutrición. Este HH es alto-alto, HC es alto-bajo, CH es bajo-alto, y CC es bajo-bajo. Y entonces vieron las ganancias de peso en la etapa uno, de cuatro meses a siete, y vieron que cuando vos le dabas alto-alto, claro, arrancaste con alto, dieron igual ganancia. El alto-alto y el alto-bajo, dieron misma ganancia. Los bajos dieron menos. Después, en la segunda etapa, el alto-alto siguió dando mucho, el bajo-alto pasó a tener más ganancias, el alto-bajo pasó a bajar, y el bajo-bajo siempre pobre, como yo, atrás. Y el global te dio de libro. El alto-alto tuvo ganancias, ni miren las ganancias de un kilo doscientos, porque nosotros en Argentina no estamos en estas ganancias, tenemos otros pesos adultos, tenemos otras cosas, menores potenciales de ganancias de peso asociadas, pero decimos, alto-alto ganó más que estos dos. Entonces, ¿cuál era la discusión en este trabajo? ¿Cuál de las etapas era más importante para llegar más rápido a pubertad? ¿Darle de cuatro a siete meses mejor, o darle de siete a diez meses, que ya son más pesadas? Y el resultado, haciéndolo muy rápido, yo le clavé una flecha en el trescientos días, que son los diez meses, y vos, claro, tenías animales puberales, ya puberes. En el alto-alto venías mucho más rápido. Pero el segundo tratamiento que daba efecto era el alto-bajo. Y cuando dice bajo, no era restricción. Recuerden que eran setecientos gramos de ganancias. El mensaje, y ya salgo rápido de acá, porque son gráficos aburridos, el mensaje para llevar a la casa muchas veces es, cuanto más temprano vos actúes en esa nutrición, mejor. Y eso implica que es el periodo post-destete el importante. ¿Sí? En donde se asocian dos cosas. La importancia del proceso, ¿sí? Porque entre, imaginate, eso lo saben ustedes los veterinarios mucho más que yo, pero a partir de, digamos, en la gestación, se van desarrollando células gonadales, o sea, células sexuales. A partir de los dos meses, empiezan a aparecer las hormonitas que van despacito, empiezan a trabajar y van a desembocar en la pubertad. ¿Sí? Todo el juego de las hormonas de la famosa LH, las gonadotrofinas, el estrógeno, la progesterona, todas esas. Ahora, entre los cuatro y los siete meses empieza el movimiento fuerte de esas hormonas que van a, es como el arranque de esa subida en escalera. Y esto coincide también con el destete, que es el peor momento de estrés en la vida del animal. ¿Ok? Y entonces vos te encontrás con esta situación para este animalito. Necesita mucho para llegar a la pubertad rápido y para realmente encauzar el camino hacia la pubertad y le encontrás justo con el destete. ¿Sí? El peor estrés de la vida. ¿Ok? Entonces, lo que le des tiene que ser bueno. Porque va a encontrar un animal estresado. No importa qué tipo de destete hagas, vas a encontrar un animal estresado. De ahí que las estrategias son tan importantes para llegar a eso. ¿Sí? Hay varias estrategias. Yo puedo saltar esto un poquito más. Fíjense este trabajo en Corrientes, en el noreste argentino, en donde los animales que no sufrieron privaciones, sobre todo en ese invierno, vos lo conocés bien, Santi, ese otoño-invierno-correntino, es complicado porque ves mucha cantidad de pasto muchas veces, pero no ves calidad. Le pasa lo mismo en salta con diferentes tipos de forrajes. ¿Sí? En donde la que no tuvo privaciones te da un peso que nunca has alcanzado por la otra y una preñez mayor. ¿Sí? Y la que tuvo la privación durante ese primer otoño-invierno, después mete una suerte de crecimiento compensatorio, que es otro argumento, o si querés, concepto mal entendido muchas veces por nosotros. ¿Sí? No importa, después compensa. Veinte puntos de preñez. La compensación. ¿Sí? Es una compensación casi como la que prometieron a los productores de soja. La que no está. Entonces, a ver, vayamos a estos puntos. Y hubiera sido, y en estos casos, por ejemplo, hoy en estos campos de corrientes, se está trabajando con suplementaciones proteicas infrecuentes o discontinuas. Los lunes, los miércoles, los viernes, porque son campos grandes, porque la cantidad suplementar es chica. ¿Sí? Y porque son complicados. Además de grandes, son complicados si llueve en el hierro para llegar. Te quería preguntar en concreto, para bajar un poco al plano del día a día de los que están del otro lado, que son, digamos, los lunes. Muchos de los paisanos, recordemos que esto es una academia que está orientada a los productores y a los encargados y a la gente que está en el campo, ¿no? Pero digo, está claro que vos decís, en la edad del ternero, bueno, obviamente es importantísimo, al no tener un baúl tan grande, lo poquito que va a entrar en ese estómago, ese rumen, tiene que ser de altísima calidad, porque no tenés que ocuparle espacio con recursos de mala calidad, porque no vas a llegar a cubrir las necesidades mínimas que requiere para crecer. Eso llevado al plano del día a día, vos generalmente, la vaca, cuando está con el ternero al pie, el recurso está pensado en la vaca, no en el ternero, ¿no? Obviamente, o sea, uno, el recurso que tiene está pensando en la vaca. Si ya la vaca la está pasando mal, ni hablar que el ternero la está pasando pésimo, entonces, generalmente, uno ya opta por destetar y, bueno, ni hablar. Pero digo, considerando que vos estés en un recurso donde la vaca esté en la suerte de mantenimiento, vos decís, bueno, sabés que ya es momento de destetar porque quiero destetar de temprano y además porque creo que el pasto que está comiendo la vaca está bien, pero el del ternero no es suficiente, entonces voy a encarar al destete que, como decías vos, es un momento súper estresante para el ternero y le quiero dar lo mejor que puedo, lo mejor que puedo, en un ternero británico, provincia de Buenos Aires, de 160 a 170 kilos, que es el promedio de muchos de los clientes nuestros, en marzo, que las pasturas, o los verdeos todavía no están del todo bien, ¿qué es lo mejor que tengo? ¿Una pastura buena alcanza? No alcanza porque nosotros venimos de la zona de América, que es una zona clásica, invernadora de toda la vida, en donde históricamente se compraron en marzo los terneros de la cuenca y venían a algunas alfalfas que eran espectaculares y sin embargo las ganancias de otoño eran flojas, no lograbas esos resultados que vos estás mostrando ahí. Entonces, cuando vos decís, tenés que darle bueno, bueno, ¿qué es bueno? ¿A qué te referís con bueno llevándolo al plano de la vida real? Mirá, primero que nada hay que fijarse mucho el peso de esos terneros, porque vos diste en la tecla, yo creo que nosotros tenemos mucho más genética disponible para destetar terneros arriba de esos pesos que mencionaste a los siete meses de vida. Digamos, yo necesito tener ganancias de 900 gramos al pie de la madre, creo que ya tenemos ganancias de un kilo al pie de la madre, pero por lo menos el piso debería ser de 800 gramos, vamos a hacer una cuentita rápida los dos. Si nació con 30 kilos, para que me salga la cuenta, después me corregí si son 35 o son 28, pero si nace con 30 kilos y yo lo desteto a los 210 días, ¿sí? Para hacerlo bien rápido y después le sacamos el 10%, un kilo diario serían 210 kilos más 30, que era el peso al nacer. Entonces deberías destetar con 240. Si saquémosle el 10% me quedan 216 kilos, si hubiera sido, estoy haciendo un poquito más la cuenta porque le sumé los 30 y le resté el 10% sobre el total. Lo podría ser un poquito más prolijo si querés, pero estamos hablando de que yo tendría que estar en 210 kilos en esos animales. Ponele que tengamos el promedio en 160, 170. Para mí en esos casos, en otoño, no llegás al peso mínimo para asegurar una buena ganancia de peso en una pastura. Estamos hablando de pastura porque tal cual vos dijiste, ahí depende la zona, la recepción a los terneros debería ser en una pastura consociada. Si es alfalfa con pastovillo, mejor el pastovillo se comporta bien como una pastura de recepción, pero siempre y cuando el animal, para mí, porque es negociable, te voy a decir 190 kilos el piso. En otro lado voy a 200 porque sé que son más duros negociando. A vos te digo 190 porque sé que en 180 vamos a cerrar. Si hoy te dijera 180, vamos a cerrar en 170, 165 y no vas a tener el resultado y me vas a protestar a mí. No sé por qué. Después empezamos, era neto, era bruto con el peso. Claro, tenemos que dejar, digamos, tenemos que dejar de alguna manera un margen de seguridad. El animal tendría que estar pesado para salir, no quiere decir gordo, pero pesado para salir a pasto. Entonces las alternativas que acá, por ahí, más adelante estaban, es decir, bueno, en zona templada, en esa época vos tendrías pasturas. Podrías decir sorgo forrajero, la verdad a mí no me gusta el sorgo forrajero para destetar terneros. Cada vez se va mejorando más la genética de sorgos. No estoy diciendo que el sorgo es malo, por favor. Estoy diciendo que para terneros de destete, livianos, por supuesto, si no tengo otra cosa van al sorgo, pero si tengo otra cosa, mejor uso esa otra cosa como pasturas de recepción que las puedo preparar en zona, inclusive robándole una pequeña superficie a zona agrícola, para hacer una buena pastura. Otro tema, pasturas para ganadería. Pasturas agrícolas, señores, no pasturas para ganadería. Porque eso ha sido siempre... En terrenos que te van a tirar con algo, agrícola para ganadería no se puede. Hoy, pero claro, pero el tema es porque siempre lo hemos pensado que vamos a usar ese terreno agrícola con un pensamiento arcaico de tirar semillas como si la tirábamos, digamos, en el patio de la casa. No. Si vas a hacer una pastura sobre suelo agrícola, tenés que hacerla con el mismo criterio agrícola. ¿Ok? Que eso, para que produzca mucho, porque esa pastura debe pagar alquiler todos los años que vive. Paga el mismo alquiler. Es el costo de oportunidad de la tierra. Entonces, si la pastura yo la hago para que produzca el 20% de lo que debería producir, yo estoy pagando un alquiler carísimo. Para eso, cuando no tenés esa pastura disponible y todavía no tenés el verdeo, es que existen las herramientas del corral de inicio, por ejemplo. ¿Sí? Que es una herramienta muy conocida, muy, muy, no te diría muy bien estudiada, pero muy conocida y que en muchos lugares de Argentina y ni hablar en otros países todavía no se está utilizando como se debería. Lo cual no reemplaza el uso de una buena pastura si la tenés. Pero si yo tengo animales más livianos, es mejor mandarlos a un corral de inicio con una dieta de crecimiento, ¿sí? Que ahí podemos ahondar un poquito más. ¿Qué quiere decir una dieta de crecimiento? Antes que largarle una pastura para que ganen 200 gramos. ¿Sí? Entonces... Si te entiendo bien lo que vos decís es, si vos estás destetando con terrenos que pesan menos de 180, pongámosle de 170, y aunque tengas la pastura de alfalfa impresionante para la foto del Instagram, lo mismo, igualmente, te vas a quedar corto, prefiero irme a un corral de inicio. Y yo te pregunto, sobre eso te pregunto, y si tenés la opción de hacer corral de inicio versus esa pastura que da un sueño y suplementar a pasto con algo de proteína extra o con algo con lo que... Me imagino que lo que le faltará para que te quedes tranquilo es proteína, no creo que sea energía. Mirá, el gran tema es cuál es el éxito de esa suplementación y cuál es la probabilidad de que esa suplementación se haga bien. Entonces, yo, desde mi punto de vista, después uno va emparejando lo que es el ideal técnico que presentás y el ideal práctico de cada campo, ¿ok? Porque depende también de la geografía de cada campo. Nosotros vamos a la guagua y te digo, no, tenés que ir a suplementar al lote allá, el que está atrás de la laguna, y vos me vas a decir, andá a suplementar vos, ¿sí? Porque te vas a tener que ir, si llueve como queremos en el otoño para tener crecimiento pues invernal y todo, quiere decir que vamos a tener agüita y en algún paso nos vamos a quedar enterrados y si queremos suplementar todos los días, nos vamos a quedar enterrados todos los días, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? Hay veces que se puede y otras veces que no, y cuando yo no estoy seguro, juego ahí con el peso de inicio y la seguridad del logro de la técnica. Entonces, a ver, bloqueemos la solución muchas veces, que la hemos hecho contigo, la hemos hecho con otro lado, es decir, bloqueemos. Aquellos animales que pesan más de 190 barra 200 kilos, pueden ir a pasto solo, si y solo si la calidad es buena. Alfalfa con pastovillo, alfalfa con cebadilla, ¿sí? Esa es una buena calidad, también podríamos, pero no tenemos todavía los raygrases o las avenas, podemos a veces tener algún otro recurso sembrado muy temprano sobre un maíz o sobre una, o soja de pastoreo también es una muy buena alternativa, una soja de ciclo largo, es una muy buena alternativa para destetar, ¿sí? Ahora, lo que pese menos de 190 y esté, por ejemplo, entre 160 y 190, por ahí lo encerrás con una dieta de crecimiento por un periodo corto. Cuando digo corto, algunos dicen, no, 60 días para asegurar 800 gramos, yo a veces digo, y capaz que con 30, 45 días ya estamos y salen. Todo depende también del nivel de consumo que logres y de la performance del animal hay que logres. Pero lo que pesa menos de 160 va a tener que quedarse más tiempo en el corral de crecimiento. En definitiva, me imagino que el que te abre la tranquera para salir de vuelta al pasto son dos cosas, es que el pasto afuera esté suficientemente bueno como para atajar un ternero que ya le diste un corral y no se tenga abajo, y que tenga mínimo los 190 que querías al destete que no los tuve, bueno, los tengo después. Claro, esas dos variables son las que vos trabajás, y fíjate vos que este año tuvimos un problema práctico, que fue que el otoño fue tan lindo en muchas zonas para las avenas, que hubo que salir con terneros más rápido a las avenas para tratar de controlar la encañazón. ¿Sí? Por supuesto, con el diario del lunes todos somos los campeones y todos decimos, bueno, no, tendríamos que haber hecho algo de rey graso, o tendríamos que haber sembrado dos variedades de avena. Todos sabemos el futuro una vez que ya pasó. Los asesores de Facebook. Sí, entonces, el punto es, ayer yo estuve también, ayer, el martes, el martes y el miércoles estuve en dos lugares en donde las avenas tuvimos que ir corriendo de atrás, ¿sí? Porque todos los años la corríamos de adelante, digamos, estábamos pasados, entonces, esta avena corrimos atrás. ¿Qué pasa? Cuando vos te adelantas por esa necesidad práctica de que se te está pasando la avena, estás entrando en una avena que tiene por ahí menos de 18% de materia seca, con lo cual al animal lo estás invitando a tomar una sopa con seis fideos. ¿Sí? O le estás dando a tomar seis vasos de agua antes del plato de ravioles. Después de los seis vasos de agua, vos y yo vamos a mirar el plato de ravioles con una gana bárbara, pero no le vamos a poder entrar hasta por lo menos dentro de un par de horas. ¿Sí? Encima empieza a estar todo esto del desbalance energético proteico, que es real en muchos otoños y que entonces generan entre el agua más el desbalance, generan unas diarreas apoteóticas que son mucho más graves en un animalito de 150 kilos que en un animal de 200. Para recuperar, digo, ese peso, porque el tipo, es como la caída del PBI en Argentina, decimos, ah, bueno, caímos el 10% y también Gran Bretaña cayó el 10% del PBI. Sí, pero Gran Bretaña cayó del piso 12 al piso décimo, nosotros caímos del primer subsuelo al cuarto. Es mucho más difícil llegar a donde estábamos, ¿entiendes? Entonces, eso es la misma analogía que uno puede hacer con el ternero cuando le pegás abajo de la línea de flotación. ¿Qué pasa? Con la práctica o, digamos, ante la situación, quizás para el año que viene, si se nos empieza a pasar esto y tenemos que empezar a investigar opciones. No jugar solamente a la avena, podría ser una opción. Buscar el triticale, buscar el raygras, ¿sí? Para zonas donde tenemos humedades típicas como para asegurar eso. Y si jugás a la avena porque es una avena que después va a soja y la tenés que entregar el 15 de agosto y entonces la avena o el centeno o el triticale son las mejores opciones. Bueno, en esos casos tal vez tenés que achicar el tamaño de parcela y suplementar y dejar una parte de la avena directamente para enrollar o hasta hacer silaje, que te puede llegar a ser mucho más fácil hacer un silaje con pre-oreo, en el caso que sea una avena muy aguachenta de entrada. Darle un pastoreo y después en el macollaje ya quedarte con una opción. Y para amansar la primera vuelta de la avena, porque lo que vos dijiste es tal cual, a nosotros nos pasó exacto, las avenas estaban impresionantes pero te agarraba la desesperación de que se pasaban y que se encañaban y con unos tarnaditos de 220 kilos no la atajás, ni mamada con leche. Entonces, pero por otro lado también teníamos ese problema que decías vos, que tenían mucha agua y que vos veías que estabas tirando unos tarnados bárbaros a un recurso que se te iban por atrás. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Con qué sería lo mejor suplementar o cómo combatir eso? ¿Y cómo ves la alternativa? Bueno, la primera vuelta la haces con las vacas, que habitualmente está prohibido que las vacas tomen de merdeo, pero bueno, para amansar la primera vuelta dejá los tarnados dentro del corral, que sigan con ese corral de inicio, el corral colombato que digo yo, y la primera vuelta la hago con las vacas, que nadie me la va a cobrar esa vuelta de los ingenieros y la vaca le viene bárbaro. No sé qué estrategia utilizaron. Sí, no digas corral colombato, mirá que hay colegas que se van a enfadar porque también han trabajado muchísimo y han sido artífices de todos esos trabajos desde el INTA Concepción del Uruguay, que trabajó mucho con el corral del ternero bolita, que después también se malinterpretó de alguna manera. Pero no, esencialmente el punto ahí es, a mí me encanta hacer pasar la vaquillona de 15 premiada sobre ese recurso, siempre son rodeos chiquitos, a ver, típicamente son chicos en proporción a todo el resto del rodeo, me encanta hacer pasar alguna, la vaquillona de segundo servicio, la que acaba de tomar el segundo servicio, la que acaba de tomar el tercer servicio también, pueden ser posibilidades, vaca también, o sea, todo depende de la cantidad de verdeos que tengas y del rodeo que tengas para atenderlo, o para hacer esa primera pasada. Si no podés hacerlo o hay algún tipo de impedimento y tenés que salir con esos terneros de buen peso, pero que son chiquitos, para evitar esas, o tratar de evitar en lo más posible el punto de las diarreas, yo creo que tenemos varias opciones de suplementación en la medida que las pueda hacer bien. A ver, conforme, si arrancaron ya las heladas, el encierre nocturno es importante, yo no sé si decir es una condición de vida o muerte, pero es importante, evitas que pisoteen pasto helado, que se rompe mucho. Si haces encierre nocturno, a mí lo que me importa realmente es el consumo de la mañana, no tanto el consumo de la noche. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo lo que necesito es que el animal salga a comer ese verdeo cuando el verdeo está lo más seco posible y lo más azucarado posible. ¿Sí? La avena, el raygras, el centeno en otoño, ¿sí? Lo mismo pasa con las pasturas de alguna manera, pero quizá en menor medida, tienden a aumentar su cantidad de azúcares conforme sale el sol y hacen fotosíntesis. ¿Sí? Y además se van secando conforme aumenta las horas de luz del día. Entonces, lo ideal sería que salieran tipo 10, 11 de la mañana a comer pasto. Y mientras tanto, lo ideal sería que yo suplementara con algo que después se va a complejar con esa proteína y esa fibra tan digestible y los azúcares del pasto. El rollo de alfalfa, por ejemplo, puede ser una muy buena alternativa. Un rollo de alfalfa bueno. ¿Por qué? Porque el rollo de alfalfa bueno tiene mucha materia seca, digamos, es seco, absorbe parte de la humedad digamos que está de sobra en la dieta. Tiene azúcares porque si lo hiciste bien el proceso de deshidratación que lleva al rollo concentró los azúcares en la planta y tiene una fibra de mucha digestibilidad y una proteína de excelente calidad. Entonces, el rollo de alfalfa, buenísimo. Encerrás nocturno, pero quizás le das acceso a rollo de 8 a 11 y después salen a comer. El silaje, o sea, cuando digo encerrar nocturno, vos podés tener en una encenada los animales encerrados pero no le des todavía o no le das si querés el acceso a rollo. Yo los tengo que acostumbrar a que ellos tienen un desayuno preparado, bufet, antes de salir al pasto. ¿Sí? Hay veces que se puede hacer, veces que no. Si yo puedo tener un hilo eléctrico que separe el acceso a los rollos de los terneros durante la noche, lo haría. También hay mucha gente que los deja con rollo a discreción. ¿Vos pedí el ideal? Después nosotros nos encargamos después de bajarlo. Los encargados van bajando las pretensiones. Yo pido el ideal. También el silaje de maíz, idealmente en suministro diario, porque los terneros no son tan baquianos en comer del autoconsumo, pero el autoconsumo es muchas veces el segundo mejor. ¿Sí? Un suministro diario, un silaje de maíz de alto grano o un silaje de cebada con alto grano o un silaje de avena con alto grano son excelentes alternativas. Porque si bien no son tan secos como el rollo, tienen el doble o sí, el doble por lo menos de materia seca que el recurso pasto, tienen los azúcares altamente fermentecibles, en realidad es almidón, y tienen una fibra que retrasa el pasaje en la panza. Entonces complementan bien el pasto que es lo que yo quiero llegar. Lo que no les daría es silaje de alfalfa. ¿Sí? Porque el silaje de alfalfa tiene todo lo malo que tiene, digamos, o sea, exacerba el problema. ¿Ok? Borremos de la cabeza silaje de alfalfa o silaje de soja para esa categoría. Démosle silaje de maíz de alto grano, silaje de sorgo de alto grano también, el que más grano tenga, esas son alternativas viables. Yo creo que es mejor, el mejor rollo de alfalfa y el silaje de maíz de alto grano junto con el de cebada de alto grano son las mejores opciones. ¿Sí? También podría dar grano en la mañana. ¿Cuánto? 0,7 a 0,8% del peso vivo. No te cebes a dar mucho grano porque podés entrar en acidosis. ¿Sí? Podés tener problemas. Recordad que vos estás actuando sobre el promedio de 100 animales o de 200 animales, y cuando decimos 0,8 sabemos que hay uno que está comiendo el 1,2 y otro que va a estar comiendo el 0,4. Idealmente, el mejor es grano húmedo de maíz o grano húmedo de cebada con 30% de humedad. ¿Sí? 70% de materia seca. ¿Y en qué estarías... Cuando vos le das un grano húmedo de maíz, vamos a poner un ejemplo, ¿en qué estarías compensando los problemas que me da el verdeo aguachento? Primero, el 70% de materia seca, ¿sí? Que es 4, 5, hasta 6 veces más que el... Digamos que la materia seca del verde. Y los carbohidratos rápidamente fermentesibles. O sea, el almidón, la harina, lo de adentro del maíz, va derecho al rumen, ¿sí? Para poder acomplejarse o combinarse con la proteína del pasto, ¿sí? Y hacer que los microbios puedan trabajar. ¿Sí? Yo el otro día en el campo charlábamos con unos productores y hablaba del malabarista manco, ¿sí? Las bacterias del rumen, cuando están comiendo un verdeo aguachento, muchas veces se comportan como ese malabarista manco que trata de hacer equilibrio con tres pelotitas. Y se te caen, porque quiere agarrar el azúcar, quiere agarrar la proteína, y resulta que le falta una manito. O sea, le sobra proteína, pero no tiene azúcar para poder agarrarla. Entonces, cuando vos le das ese azúcar disponible a los microbios del rumen, los microbios del rumen ya tienen proteína de sobra que viene del verdeo, ¿ok? Que es una proteína de una forma, digamos, mucho más de amonía, porque si no se escapa y se va al hígado, y del hígado se va al riñón, y del riñón a la orina, ¿ok? Y la desaprovechamos. Cuando vos le das ese azúcar, ya el microbio del rumen puede capturarlo junto con el nitrógeno, ¿sí? Con lo que es la proteína, y reproducirse y hacer más bacterias. Y entonces estás en muchas mejores condiciones para tener un rumen que funcione y que te dé todos los nutrientes que te tiene que dar el rumen. ¿Ok? Entonces, por eso también es importante pensar en, por ejemplo, el grano, y por eso ahí, cuando tenemos que suplementar con grano seco, idealmente ese grano debería estar procesado. Es una discusión de siempre, el grano entero, el grano partido. Bueno, idealmente cuando suplementamos a campo, el grano debería estar procesado para tratar de aprovechar y evitar el efecto malabarista manco. Si damos grano entero, y bueno, el animalito es muy bueno, masticando, todo lo que ya sabemos, pero tenés más chances de pérdida porque la dieta tiene mucha fibra y está pasando muy rápido por la panza. Vieron que cuando explotan de la diarrea, eso quiere decir que adentro está en una olla a presión, entonces está pasando rápido. ¿Ok? Por supuesto, es más, digamos, está lo ideal y después está lo que nosotros podemos hacer. Y si no, se quedan un rato más en el corral de inicio. Con un lagrimón, porque vos ves ese verde, decís, este kilo podría ser más barato, el corral de inicio está más caro. Sí, pero cuando salís al campo más adelantado, pensando que vas a ganar plata y tenés una ganancia de peso de 150 gramos, el corto del kilo a pasto te salió muchísimo más caro. Y además, en los que hacemos 15 meses, no te querés perder un desayuno, o sea, no tenés tiempo, porque si vos entorás con 300 kilos y saliste con 200 kilos al destete en marzo, no tenés mucho tiempo para tomarte ventajas. No podemos, por eso para mí, en todos estos procesos, la hembra que va a reposición es mi categoría estrella. Estamos en un ciclo completo, aún así, la hembra que va 15 meses es mi categoría estrella, y después decido quién es el segundo, en cuanto a prioridades, porque hay veces que para cada campo vos tenés el mejor segundo, tal vez es la hembra que va a segundo servicio. En realidad, todavía no te importa tanto, porque estás al destete. Muchas veces yo digo, bueno, ¿cuál es mi segunda categoría en marzo? Bueno, la hembra que va 15 veces en la primera categoría y probablemente la segunda sea algún macho cabeza, que yo quiero llevar rápido en una invernada que termine en la misma primavera que estoy inseminando esas perneras. Pero esencialmente ese es el punto. Yo no tengo tantísimo tiempo si quiero llegar con animales lo más pesados posibles y además desarrollados posibles. Son dos cosas distintas, crecimiento y desarrollo. De vuelta, una cosa que esté muy grande, el animalito, pero puede llegar muy grande muy tarde. Claro. Puede no haberse desarrollado. Muchas veces encontramos animales. Una pregunta, Darío. Disculpad las interrupciones, pero son cosas que me van surgiendo y supongo que a varios le pasan lo mismo. Cuando vos decís las ganancias de peso, ¿qué te pondrías como objetivo? ¿Con qué festejo y con qué me empiezo a preocupar en el corral de inicio con una hembrita que está con 170 kilos y la metí a un corral a que la pase joya para poder largarla durante un tiempito? ¿Y cuánto sería la ganancia de peso que debo apuntar con la que largué al campo y que pesaba a 220, 230, que está comiendo una avena más un poquito de sí de autoconsumo de maíz de alta calidad, como vos crees? ¿Cuáles serían mis objetivos? Bien. Mirá, ahí siempre, primero, depende del tipo de animal que tengas, ¿no? Del tamaño final que tengas y la raza. Ya con tamaño final, medio que lo estás definiendo. Si nos pusiéramos en el promedio de lo que nosotros vemos de rodeos angus que tenemos en zona templada, para poner un ejemplo, no quiero herir susceptibilidades acá, yo te diría que en el corral la ganancia de peso de crecimiento no debería bajar de los 700 gramos porque si no, el kilo a corral se hace muy caro y tampoco debería superar los 900 gramos en la hembra para no tener riesgos de engrasamiento temprano porque una cosa es que que ganen peso, digamos, por crecimiento y otra que ese peso en la medida que aumenta la tasa de ganancia de peso también empieza a engrasarse más tempranamente la hembra. Entonces, si te diría que tendríamos que estar, si son de 170 kilos yo me animo a decir 800, 850 gramos no tengo problema. Si los tuviera que entrar de 200 kilos porque no tengo pasto todavía, te iría ahí y mejor si estamos en 750, no tan alto. Eso sería lo ideal. Cuando salen a campo, las que salieron a campo en el ejemplo tuyo, yo tendría que decir, muchachos, yo necesito 600 gramos con estas. ¿Por qué? Porque 600 gramos son, si mi cuenta no sale mal, 18 kilos por mes. Si yo partí de 200 y tengo, estoy en marzo, quiero llegar a octubre, ahí tengo entre 6 a 7 meses. Más 6 que 7, te diría, porque nunca partí el primero de marzo muchas veces. Son 110 kilos. Claro, entonces, yo necesito, yo quiero llegar holgado, no quiero estar siempre arañando el 65% del peso adulto, porque siempre que llego arañando, le puedo, puedo tener suerte que quedaron preñadas, pero estoy partiendo muy mal estribado para la próxima. ¿Sí? Tengo menos kilos de margen. Entonces, si yo pudiera asegurar 600 gramos, porque acordate, 600 gramos, una cosa lograrlo por ahí en el primer pastoreo de una avena bien suplementada, ya en el segundo pastoreo la cosa empieza a cambiar, también aumenta el frío, el tercer pastoreo es típicamente lo que estamos pasando ahora después de un buen otoño. Ayer vi, y antes de ayer, terceros pastoreos en donde la roya también de la hoja jugó un rol preponderante, ¿sí? Ya estoy viendo pastoreos que no son tan verdes, entonces no puedo pretender esa misma ganancia de peso, donde entraste a los raygrases buenos lográs ganancia de peso más importante, pero yo tengo que ver que el promedio me tiene que dar esos 600 gramos sin caerme por debajo de 500, porque de vuelta, promedio 400 y 800, si vos arrancaste con 400 y después tenés 800, el desarrollo puede no ser el ideal, ¿se entiende? Entonces, y es un arte manejar el pastoreo, no es para nada fácil, la gente piensa que, no la gente que está acá, pero mucha de esa gente piensa que es tirar las vacas en el pasto y que ganen 800 gramos todas o 600 gramos todas, tenés tremendas variaciones y es muy importante que nos demos cuenta que cuando pesamos los animales, hay unas, en la mayoría de los casos tenemos correlación entre el peso inicial, ¿sí? o el peso de ese animal en ese momento y su ganancia de peso, en la medida que sean más pesadas van a ganar más peso, porque tienen más capacidad de consumo, ¿sí? Entonces, vos tirás la salida de la ganancia de peso y encontrás vacas, perdón, terneras de 240 kilos ganando 750 gramos a pasto y tenés la de 170 que vienen a 350, el promedio te da lindo, pero esa de 350 no llega. Claro. La suplementación afuera, supongamos que ahí nosotros dábamos el ejemplo de suplementar afuera porque las avenas estaban muy aguachentas o porque era un año complicado, pero si el año o en la segunda vuelta o no están tan aguachentas, ¿a vos te gusta seguir suplementando? ¿O la suplementación es como una estrategia para ajustar la carga de las vueltas? La suplementación, si vos tenés una vuelta planificada y te sale bien la planificación, porque de vuelta es como que supiste el futuro, yo esa suplementación la haría en el otoño y ya en junio largo, ya no suplemento más y puedo seguir con solamente forraje. Para eso está la balanza también para indicarme si estoy yendo bien, tampoco es que voy a pesar todos los meses, pero sí debería tener una pesada a los 60 barra 75 días de iniciado el proceso en otoño, algunos llegan hasta los 90, está bien, puede ser también, pero tendría que tener una pesada para saber, es increíble lo poco que se usan las balanzas en los campos, y de vuelta, no quiero hacer apología de pesar todos los meses, porque no es necesario para mí, pero tenemos que saberlo. La suplementación, si después me quedo corto en la vuelta, ahí la suplementación ya cubre, digamos, ya busca otro objetivo que es sustituir forraje para alargar la posibilidad de dar la vuelta. Entonces, tenemos también diferentes objetivos en la suplementación. Al principio es complementar una dieta y balancearla, y en el siguiente momento, muchas veces es sustituir parte del pasto para que te alcance, para poder administrarlo lo mejor. Yo estoy haciendo pasar para que veamos alguna foto, por lo menos, dentro de los diferentes planteos de suplementación que tenemos. Me parece muy bien. Había, creo que habían levantado la mano, pero no sé si... Sí, yo igualmente lo dejé a Pancho López Arburu, que está ahí conectado, que vaya leyendo las preguntas, donde, Pancho, donde vos veas una pregunta, porque hace un rato había una discusión terrible en si estaba haciendo la escala del 1 al 5, del 1 al 9, bueno, creo que ya se pelearon, se preguntaron, se contestaron y se volvieron a enojar y se arreglaron. Pero vos veas una pregunta que a mí me dice cortar Pancho, interrumpí y le metemos a Darío. Son traducibles las escalas y hay gente que está muy acostumbrada a usar 1 al 5 y hay gente muy acostumbrada a usar 1 al 9, yo me acostumbré a usar 1 al 9, sé traducir, pero me cuesta, no soy tan fluido. Así que, por eso está bien, está bueno que se genere ese... Uno dice 4 y uno va a pensar que está re gordo y otro va a pensar que está... Como yo, que estoy en el límite del estado corporal. Es importante tener siempre en claro y aclarar que uno está hablando en esta escala de 1 a 9 y que hay una traducción, si se quiere, a la escala 1 a 5 que típicamente es usada en algunas razas carniceras británicas y en las razas lecheras. Dejame que actúe de fantino un poquito y te repaso algunas cositas y vemos cómo sigue la vuelta. No te quiero desordenar la charla que en realidad no te dejé echar pie nunca, pero... No pasa nada. Entonces, destetamos. Las que pesaban menos de 190 kilos las metimos a un corral de inicio con una dieta de recría que deberíamos apuntar a 700 gramos día hasta que pesen... Piso, sí. Piso sería eso, pero con eso estaríamos en el objetivo y no más de un kilo diario para que no se me engracen hasta que pesen más o menos 190 o 200 kilos y si tengo un muy buen recurso afuera ya puedo salir al campo. Cuando salgo al campo que sigo dándole de comer pasto y la primera vuelta idealmente suplementamos con rollo de alfalfa de alta calidad o con silo de maíz o con silo de cebada bueno y apuntamos a unos 600 gramos durante todo el otoño y después en la segunda vuelta podemos y queremos y si las ganancias y la balanza me viene diciendo que vengo en el objetivo me puedo tirar a chanta entre comillas y bajar un poco o si me hace falta suplemento. Sigo con los 600 o 700 gramos por día y estoy llegando a un entor de una quillona en primavera más o menos de 300 kilos que era el objetivo que tenía para que tenga el 65% del peso de una vaca adulta que sería lo mínimo que necesitaríamos en el otoño. El macho entiendo que bueno me imagino que la situación el que te va a delimitar un poco es a qué macho queremos apuntar como gordo o sea vengo con una ganancia de eso y yo quiero hacer consumo por decir una cosa bueno vuelvo a entrar al corral o acelero la dieta afuera según es el revés digamos a qué kilo quiero llegar y arranco para atrás bueno en el macho esto creo que no lo dijimos yo la presentación después la paso a pdf y se las paso para que se comparta quizás en el próximo encuentro si los los dejas a todos metidos obligados a estar en el segundo encuentro pero es tal cual lo planteabas vos en el macho primero le preguntás cuál es el final de la película por lo menos la pregunta que siempre hacemos es cuándo y con cuántos kilos los quiere gordos si cuando el productor te dice mira yo necesito salir en noviembre con 380 kilos noviembre este año para el DTT bueno tengo una estrategia o por lo menos ya me marcaron la cancha de a dónde quiere llegar miramos para adentro y decimos mira loco no llegas ni a placer así bueno haremos otra cosa en el caso de que me digan no tengo que hacer novillo de mirá lo que voy a decir de exportación para salir en febrero marzo hasta julio del año 2022 bueno en ese caso tengo otra estrategia en donde también jugando con el tipo de animal que vos tenés vas a tener que jugar con la la parte alimenticia a ver si yo tengo vamos a dar ejemplos que a veces en los grupos de whatsapp tenemos una cruza de charolet por angus o un limangus que hace o un angus de un tamaño final un poquito mayor seguramente yo a esos los puedo llevar con ganancias de peso o con consumos en realidad para generar esas ganancias de peso de 600 gramos 700 gramos todo el tiro no se engrasan y después los meto a corral para finalizarlos en el año siguiente con arriba de 450 kilos si tengo un animal de un biotipo más precoz en cuanto a lo que es engrasamiento yo también puedo intentar llegar a 450 kilos pero ahí en algún momento tengo que limitarles el crecimiento en ganancia de peso para que no se me engrasen tan rápido y el momento para limitar ese crecimiento es en el invierno previo a la entrada de primavera y ahí es donde se utiliza lo que se llama restricción para generar crecimiento compensatorio que es muy difícil de hacer pero en realidad lo que haces ahí es decir bueno muchachos acá le tengo que poner el freno de mano para que ellos continúen creciendo en caja en estructura pero no se engrasen después agarran la primavera pero la agarran siendo más altos más grandes consumen bien ganan muy bien ¿sí? no compensan todos los kilos que no ganaron pero después cuando los encierro a correr los termino más pesados ¿sí? esa es una estrategia para animalitos que se hubieran engrasado de otra manera ahora si vos me decís no mira yo necesito salir en primavera a como dé lugar a fin de primavera digo noviembre diciembre bueno en ese caso yo ya en agosto septiembre tengo que elegir qué voy a hacer van a seguir a pasto si tengo raygrases y después pasturas alfalfas fantásticas y no tengo nadie más que los use quizá me puedo jugar a terminar a pasto un animal liviano o hasta un animal que puede llegar a 420 kilos y destetaste con 2, 10, 2, 20 en ese caso es una invernada típicamente muy rentable porque en corto tiempo le metes muchos kilos y prácticamente todo a pasto de última si tenés alguna suplementación la tenés al principio que es el otoño esa invernada puede ser muy rentable el punto es cuánto lo pueden hacer pocos si ahora los que el modelo que típicamente prevalece es el modelo de recría pastoril hasta más o menos 300 a 320 kilos y en cierre a corral digo el modelo para hacer novillos en donde las ganancias de peso con un poco menos de recursos que la hembra se emparejan con la hembra siempre el macho debería ganar unos 100 gramos más que la hembra un 7 un 10% más que la hembra estoy dando generalidades pero que en realidad el concepto me parece más importante discutir es señor cuándo y con cuántos kilos los quiere gordos él te define el empresario define quiero sacar una parte acá y una parte acá bueno listo para esto hay una estrategia y verás también el plan B por si esa estrategia que vos planeás no se cumple y para este otro hay en el medio está la suplementación también en terminación que es una suplementación que típicamente existió en Argentina pero que yo creo que ha ido digamos ha ido bajando en su intensidad en la cantidad de animales que se terminan con suplementación a pasto en parte porque bajó la cantidad de alfalfas también para terminación y en parte porque hay que dar suplemento todos los días y el efecto fin de semana muchas veces el efecto caminos el efecto tiempos operativos a veces hace más cómodo directamente finalizarlos en un corral que eso tampoco tenemos que enmascarar malo manejo de pasto para para digamos para meterlos en el corral pero muchas veces da la facilidad y el corral es un plazo fijo ganadero o sea vos en el corral si ingresás y te va bien hoy atendí un caso donde habíamos tenido una acidosis de libro y no nos fue bien porque después de la acidosis en el corral los animales quedan sentidos inclusive algunos se murieron y bueno mea culpa autocrítica porque esto a todos se nos puede escapar la tortuga y en todos lugares podemos tener un estrés que genere una acidosis pero el animal que pasó la acidosis no queda tan bien en eso también hay que entender que entre la vida y la muerte hay muchos grises hay mucha gente que no mide nada y que puede decir no me fue re bien no se murió ninguno muchachos entre la vida y la muerte hay un montón de cosas bueno me desvía del tema el punto es conceptualmente preguntarle al empresario hasta donde quiere llegar y ir para atrás si y porque hay gente que también termina en pastizal natural pero ese tiene un objetivo mucho más de largo plazo en la terminación es bajo costo largo plazo financieramente se mantiene a bajo gasto si son modelos en donde probablemente también es un modelo empresario distinto muchas veces por volumen y bajo gasto pasa la cría también hay gente que no le importa la eficiencia porque la subsidia con volumen si que te guste o no el proceso es digamos a mi no me gusta pero lo reconozco desde el punto de vista que entiendo que muchos ahorran en vacas y después cuando rebalsan la vaca de ese campo compran otro han hecho mucha guita a una gente con eso así que no le vamos a explicar nosotros que desde el punto de vista productivo no sería lo ideal claro ahí está por eso también uno a veces como técnico tiene que reconocer que su por más bagaje técnico que traigas tenés una suerte de modelo mental más estrecho que el empresario que está arriesgando ese capital lo cual no quiere decir que sabes menos sabes más sino son modelos mentales algunos un poquito más estrechos que no quiere decir que sean malos es más estrecho entonces vos a veces planteás esto es más filosófico pero vos planteás una solución mirás la cara y seguramente el hombre que está escuchando dice pero ¿sabes qué? lo tengo que mandar al José hacer esto que me están diciendo y vos por ahí volteás lo mirás a José y te das cuenta que el pobre José no va a hacer lo que vos pedís porque además o tiene la cara larga que llega al piso porque ya sabe que lo van a hacer trabajar de una forma que no le gusta o directamente hay una cosa muy simple que se llama fin de semana y José es el único que hay y va a salir y tiene que hacer todo es muy común claro entonces bueno por eso aparecieron los modelos de autoconsumo no porque sean lo mejor del mundo sino porque muchas veces significan la solución posible a un planteo que si no no era posible eso no quiere decir hacerlo mal y desprolijo porque eso también es la otra cuando decimos el autoconsumo es una involución estamos pensando que somos todos unos truchos y que manejamos todos mal no podés hacerlo bien cuando no podés hacer lo otro que sería mejor si lo pudieras hacer perfecto recuerdo tengo una última pregunta y ya con esto te voy liberando porque ya se va a venir la hora del partido y se nos va a caer la audiencia que te digo que la verdad que es impresionante la cantidad de gente que hay conectada a pesar de que llevamos una hora y media con la vaquillona que es un tema que a nosotros nos afecta y bastante algo lo hemos hablado de maneras privadas pero es el tema de la vaquillona hablamos la recría empieza en la panza de la madre fuimos cuidadosos tratamos de que la vaca no se caiga bueno todo bárbaro las recriamos ganamos 600 gramos llegamos al peso en torre 300 kilos cuando termina para vos dos preguntas en una cuando termina para vos la recría cuando decís bueno listo llegué y ahora me puedo relajar un poquito pregunta número uno y pregunta número dos idealmente que te gustaría que hagamos nosotros los productores con esa vaquillona de 15 meses a verdín angus que llegaron con 300 kilos en torre para no tener quilombo de parto porque el año pasado vos me vas a decir que no hay ningún paper que diga porque lo discutimos se me enojó Mejía otra vez cuando yo dije pero el año pasado algo pasó no sé qué que hizo que hubo un quilombo de parto por todos lados y el quilombo de parto vinculado al tamaño del ternero no quilombo de parto a partos lánguidos o sea el año pasado hubo en promedio en la mayoría de los campos terneros más grandes yo no sé si fue nutricional capaz que fue otra cosa pero digo no importa qué pasó el año pasado ya está es contrafáctico digo qué quiere Darío Colomato que hagamos nosotros con la vaquillona qué quiere que coma quién le gustaría que gaga que gane que no gane cómo sería el ideal después nosotros nos acomodamos pero vos decimos cuál sería el ideal del nutricionista Mirá la primera pregunta para mí es tercer servicio logrado en el primer mes de servicio ¿sí? tercera premia lograda ahí termina para mí el paso sobre todo si estoy pensando en 15 meses si yo entorno a 15 meses acordate que el primer parto ocurre a los 24 o sea dos años el segundo servicio debería ocurrir a los 27 meses y el segundo parto debería ocurrir a los 36 meses todavía no es adulta esa vaca el tercer servicio logrado debería ocurrir en el mes número 39 de vida ¿sí? entre el 39 y el 40 y ahí ahí yo digo bueno ahora soltemos la pata ahora tenemos una vaca adulta ¿sí? recién ahí para mí tendría que ir con un rodeo de vacas multíparas previo a eso tendrían que manejarse separadas de la mejor manera posible a ver muchas veces tenemos rodeos chiquitos y entonces el segundo servicio se maneja aparte pero ya la tercera me la juntás con la vaca ¿qué pasa? la vaca no lo deja pastorear en los mejores lugares porque la vaca adulta tiene prioridad ranking social sobre ese otro animal ¿ok? y ese otro animal todavía está en crecimiento entonces muchas veces si no identificamos bien estamos perdiendo muchas vacas vacías que en realidad son jóvenes y estamos envejeciendo el rodeo y lo peor invertiste en una recría y todavía no se pagó ¿sí? eso pasa muchas veces lo que hacemos es juntamos tercer y cuarto servicio para hacer un rodeo un poquitito más grande ese es el primer punto después es cierto que hay una discusión o sea hay algunos trabajos y sobrealimentación de la vaca previo al parto y de la vaquillona genera genera terneros más chicos sobre todo en vaca genera terneros más chicos la sobrealimentación no genera terneros más grandes el problema del terneros más grandes se da a veces en genéticas que podrían haber sido o sea que tienen terneros más grandes cuando cuando en realidad alimentaste bien a la vaquilla antes habían habían visto los pesos al nacer de animalitos que no fueron sus mamás bien nutridas ¿sí? después hay una discusión con genetistas entonces bueno que la exactitud los deaths lo que sea eso es otra cosa yo no lo entiendo tanto como para tener un debate de alto nivel eso lo dejo para leer de lo que de lo que discuten ustedes de luego ¿no? eso es muy importante idealmente a vos que te gustaría que coman una vaquillona de 15 que va a parir o sea una vaquillona que fue inseminada de 15 la que está pariendo ahora esa vaquillona debería estar de acuerdo a su estado y peso la que yo vi ayer por ejemplo en la visita a la tarde estaba todavía comiendo ramoneando algo de verde en un pastizal natural y comiendo un sorgo diferido que se le cortaba y se le entregaba en la forma de pastoreo cero pero de algo seco ¿sí? ese animal hoy en carácter de urgencia tiene que pasar al pastizal natural ya de parto ¿sí? le faltan todavía dos meses esas paren en agosto pero esas tienen ya que pasar a pastizal natural que está de diferido si se quiere en crecimiento desde probablemente marzo cuando se destetaron ¿sí? la vaquilla al parto puede estar si está en raigrás que podría ser también otro muy buen recurso de preparto si está en raigrás cuidado con la hipomagnesemia lo mismo que si está en avena ¿sí? y hay otro punto que yo hoy no mencioné pero que es muy importante pensemos mucho en las sales para hipomagnesemia tanto en las categorías que van a parir como en las categorías de recría no porque vayas a tener problemas agudos seguidos de muerte en muchos casos sino porque en verdeos que crecen bien los pastos que crecen bien de este tipo de verdeos solemos tener deficiencia de calcio y magnesio que no son clínicas pero que no permiten tener las ganancias de peso que nosotros queremos en las recrías ¿sí? los primeros minerales que te van a faltar en esos verdeos son el calcio y el magnesio en el caso vos decís bueno pero jugate hermano traerás un raygras cuidando el tema de hipomagnesemia para mí esa vaquillona pariendo sobre raygras tiene un potencial para digamos raygras o pasturas de festuca con algo de trébol típicamente o sea tampoco es tan difícil tengo que darle un buen recurso que estoy compitiendo en ese mismo momento con la misma ternera un año que tiene un año antes la recría que estábamos conversando no te preocupa que sean que sean raygrases y que tengan mucha proteína no te preocupa que sean recursos digamos que hay muchos que te dicen no no le dejes comer verdeo a la vacillona previo al parto porque le puede generar un problema con demasiado con demasiado exceso de proteína en la dieta eso no es algo que te preocupa típicamente cuando el raygras ya está sazonado pasando el invierno yo tengo dietas está el problema de proteína es que nosotros muchas veces pensamos en porcentajes y no pensamos en gramos le estamos diciendo si no mirá este raygras le hice un análisis y los pocos que hacen análisis te dicen no tiene 20% de proteína sí pero tiene 20% de proteína pero si vos le das de comer a la mitad de lo que ese animal puede consumir su dieta tiene 10% entonces lo importante es cubrir los gramos por supuesto si tengo algo pasado eso sería más un problema en abril mayo con raygrases muy altos en nitratos raygrases muy desbalanceados en cuanto a la proteína yo creo que siempre lograr el balance no me preocupa porque no lo hemos visto a eso como un tremendo problema como para generarme una preocupación porque típicamente estamos jugando ahí el mejor raygras yo se lo voy a dar a la que está por ir al servicio el segundo raygras o tercer raygras de mi campo el que le voy a dar a las que van a parir lo mismo por ejemplo las pasturas si tengo una pastura en ese mismo momento de festuca y trébol que en julio agosto la festuca es la que está mandando todavía junto con el trébol blanco están ahí en buena competencia y buen crecimiento no tengo problema tampoco en enviarlo a esa el agropiro bueno ya es un recurso que tiene que estar en muy buena calidad para un animal de primer parto pero a veces es lo que tengo y el pastizal natural en la medida que sea verde y que tenga algo de raygras natural o especies de invierno naturales ya está y si me voy a saltar voy a parir sobre el diferido y ahí no tengo mucha ahí dependo más de la suplementación preparto para trabajar en esos animales y ahí trabajas con una suplementación que involucre proteína como energía nos vamos de tema tal vez pero pero eso no 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 es algo que me digamos tendría que estar hilando demasiado finito cosa que ojo en algunos campos se llega a hacer como para decir no mirá en este recurso no porque tiene demasiada proteína un raygras sazonado tiene una parte de proteína verdadera ya suficientemente importante como para no decir che estoy rompiendo el hígado con este con con amoníaco que debe ser detoxificado y que que supero la capacidad de detoxificación del hígado perfecto bueno la verdad un lujazo cuando queremos grabar casi estamos una hora y cuarenta de charla y está todo el mundo muy prendido pero yo creería que ya tenemos que ir cerrando salvo que Pancho vos veas alguna o Alfonso alguna pregunta o algo muy particular o vos Darío consideres que hay algo que te gustaría tirar antes de cerrar si no estamos para hacer el sorteo y para para cerrar no a ver hay viste en estas cosas hay un montón de de aristas podríamos tratar de hablar en diferentes zonas y tratar de concentrarse pero conceptualmente hay un hilo conductor de esto la la recría es una etapa clave sobre todo la hembra de reemplazo porque es un es un bien amortizable y es un bien que si yo le invierto temprano permite digamos tener efectos de largo plazo importantes no acá tuve leyendo un trabajo ayer justamente decir y este es un caso de batillona que van a parir fijate vos lo que están en lo que están en Salazar en provincia de Buenos Aires en donde lo que mantenerle el nivel alto genera diferencias en la expresión del ARN mensajero de la cría hembra para generar diferencias en los tejidos de depósito a depósito o sea te vas si querés meterte fino tenés tenés para leer un montonazo de cosas pero el hilo conductor es la recría es barata comparado con una categoría más alta para hacerle ganar peso y es la categoría que me va a sacar de pobre mañana si entonces ahí cualquier inversión es es este se tiende a pagar más fácil y cuando muchas veces vos estás inseminando a la vaquillona estás poniéndole más valor agregado a esa vaquillona y es un pecado no alimentarla bien porque le estás generando probablemente la mejor genética de tu campo a través de esa vaquillona y no la estás alimentando bien es un problema después podemos hablar de lo que pasa con el macho y la y la importancia que tiene toda esta inversión también en la progenie macho para llegar más temprano al peso de terminación pero además más pesado a ese momento de terminación perfecto y sobre todo y encima lo que te duele cuando vos largaste esa ternera o ternero también a un recurso espectacular que vos creías que iba a ser un golazo y a los 30 días venís a pesar y ganaste 150 gramos y te querés matar encima de eso más allá de lo que vos estás hablando de largo plazo lo que va a pasar si sobre todo cuando además de que ves la balanza en 150 gramos las ves feas o feos porque a veces en los verdeos lo que te pasa es que cambia el llenado y vos pesas a los 30 días parece que no ganaron nada pero están espectaculares y ese es un tema también que involucraría otra discusión que es el efecto del llenado en las diferencias de pesadas a pasto de corto plazo por eso hay que dejar más tiempo pesar pero sobre todo mirar los animales ¿cómo los ves? los ves peludos los ves de ojundidos los ves lamidos todo eso son sintomatologías de que algo anda mal ¿ok? y hay que tratar de si querés de anticiparse a esos temas en definitiva el corral de inicio aparte lo terminás amando porque en la práctica es fantástico porque vos primero lo principal hoy hablamos del caso de las avenas que se pasaban pero digamos que generalmente no es ese problema el problema que estás con las avenas que le falta entonces vos destetás liberaste la vaca tenés tiempo de terminar los protocolos sanitarios no tenés quilombo con los parásitos de otoño que es otro tema que muchas veces la pastura de quilombo en el corral le metiste en el antiparasitario si que hacía falta en la entrada y después te olvidás por un montón de tiempo o sea el corral de inicio es fantástico y bien manejado aprovecha después el recurso un montón bueno Darío no tenemos esto más Pancho tenés ahí para hacer el sorteo no sé si lo pueden ir haciendo así ya con todos los que están conectados a todo el mundo le dejo un agradecimiento por haber estado les comento que el jueves que viene tenemos otra charla espectacular también Darío te invito a que participes con el doctor Marcos Jiménez Zapiola que nos va a hablar de buenas prácticas de manejo nos va a cagar a pedos un poco viste que Marcos es medio así que te hables un poco te caga a pedos así que está bueno que nos caiga un poco a pedo el doctor Jiménez Zapiola creo que es un tema súper interesante no hay lugar o no hay campo donde uno va a trabajar o a visitar que no sale este tema y siempre hay mucha tela para cortar así que creo que va a estar va a estar muy bueno los esperamos a todos para los jueves la semana que viene y es con la descripción como siempre como venimos haciendo Pancho ¿tenés ahí el sorteo dado? Sandy sí lo acabamos de cerrar con los conectados y el ganador es Daniel Albarracín el doctor Albarracín de Carmen Areco bueno al doctor Albarracín se acaba de ganar una campera columbia con los logos de Select y de Juan de Bernardi y autografiada por Santiago y Alfonso en la espalda eso va de regalo gente Darío un monstruo como siempre muy entretenido muy divertido te agradecemos muchísimo y bueno espero que te recuperes de ese desgarro del gemelo que no te permite entrenar como corresponde así te ponés a tiro y podés seguirme el ritmo cuando vengas a la guagua seguro el principal tema de poder entrenar es bajar de peso para recuperar el estado corporal cada vez que visito a Juan Adolfo a vos y a todos los amigos que tengo para visitar entonces ese es el principal objetivo del entrenamiento físico bajar de peso para recuperar el estado corporal rápidamente y en una noche un abrazo a todos muchísimas gracias gracias Darío gracias Alfonso excelente muchas gracias nos estaremos viendo la semana que viene gente saludos para todos nos esperamos la semana que viene buenas noches gracias Darío muy bueno muy bueno gracias Juan un abrazo grande nos veremos igualmente gracias a todos la semana que viene gracias a todos Yo me quedo sin leer todos los comentarios porque no pude leer nada de los que iban saludando.